Tras darse a conocer el hallazgo de una vivienda en donde delincuentes de Izúcar de Matamoros guardaban diversos objetos que robaban de casas y negocios, el área de seguridad pública del municipio dio a conocer la detención de ocho personas y solicitó a los afectados realizar sus denuncias correspondientes. Bueno, hasta este momento nosotros tenemos ocho detenidos aquí en la comisaría y en algún momento somos requeridos por la autoridad para presentarlos directamente por la situación o la afectación o quienes en su momento sufrieron algún robo, presentaron su denuncia, nosotros estaremos en condiciones de ayudar en ese sentido en las acciones para presentar a cualquiera de los detenidos. Y reitero, fue una acción conjunta de los vecinos quienes se organizaron y en este escrito sentido nosotros una vez que tomamos conocimiento, cuando solicitaron el apoyo, bueno, pues nos acercamos y sí, pues dio como resultado principalmente la detención de estas personas que se encontraban al interior. David Díaz Villafaña, director del área, expresó que quienes realizaron su denuncia tras haber sido víctimas de los amantes de lo ajeno, deberían acudir a la Fiscalía para realizar el reconocimiento de sus cosas. Quien presentó en su momento ya denuncia y quien no lo ha hecho, presentarse directamente en la Fiscalía para hacer el reconocimiento de los artículos, para que comiencen las investigaciones y bueno, pues por supuesto la devolución de los artículos, porque he estado escuchando que muchos de ellos se presentaron y están reconociendo. Yo ayer mismo me reuní con mis coordinadores de mis jefes de seguridad para que podamos brindar todo el apoyo y bueno, en este momento se encuentra cerrada todos los artículos que se encontraron al interior, comentarles que están en un solo cuarto y bueno, pues está cerrada completamente por parte del propietario, quien tiene ya resguardo la propiedad. Lentes, lavadoras, ropa, cuadros, son parte de los artículos que se encontraron en esta casa. Sí, hay una diversidad de artículos, la verdad es que pues es impresionante, ¿no? Como pareciera que a través del robo hormiga, en las madrugadas, en algunos casos, pues bueno, escuché hace unos momentos a una persona que resultó afectada, lentes, por supuesto, lavadoras, en fin, hay una serie de artículos ahí que, bueno, pues de casas habitación, de robo que se presentaba a casa habitación, también estaban algunos artículos ahí de algunos locales comerciales, es diverso, es diverso, y bueno, pues invitamos a quienes resultaron o afectados en su momento, pues que se presenten, insisto, ante la autoridad y bueno, ellos ya les irán dando todos los líneas que se requieren para la identificación y la presentación de la propiedad correspondiente para comenzar a hacer las devoluciones. El director de Seguridad Pública indicó que el hallazgo fue una acción ciudadana, por lo que se brindó el apoyo correspondiente. Y reitero, fue una acción conjunta de los vecinos quienes se organizaron y en este escrito sentido, nosotros una vez que tomamos conocimiento, cuando solicitaron el apoyo, bueno, pues nos acercamos y sí, pues dio como resultado principalmente la detención de estas personas que se encontraban al interior. Gracias por ver el video.